hola bienvenidos nuevamente en este vídeo les voy a mostrar rápidamente cómo pueden contactar al equipo oficial de soporte de clickfunnels así que atentos con eso vale entonces la manera más hay varias maneras por ingresar a la sección de soporte de clickfunnels la más directa y sencilla para mí es esta ven este circulito de aquí abajo en la esquina superior perdón en la esquina inferior derecha aquí está bueno aquí simplemente es una es un widget de conversación donde ustedes van a poder escribir un mensaje en inglés tiene que ser en inglés vale para qué y van a poder hablar con un representante les van a hacer estas preguntas primero le digo y le hago una pregunta y me dice ok tengo estos artículos que podrían interesarte si no encuentro información no hay still need help le digo ok y una vez que me arroja si tengo alguna duda con respecto a esto me da si sigo teniendo dudas me voy a enviar con un representante de clickfunnels a hablar con él así que asegúrense de poder contactar y resolver algunas preguntas que tengan aquí así es una manera de contactar el equipo de soporte hay otra manera de ver cómo va y hacer seguimiento a nuestro ticket de reporte de reclamo nuestro ticket de ayuda aquí podemos ir a docs donde en todos los documentos de clickfunnels donde podemos ver exactamente la configuración de cada uno de los pasos de clickfunnels de follow up panels y de backpacks que son programas afiliados así que si ustedes tienen problemas por ejemplo aquí en search si tienen problemas con el smtp les van a salir simplemente colocan smtp y van a colocar van a ver aquí las opciones debajo vale todos los artículos relacionados con esa palabra clave correcto otra manera es de la misma manera es de get hold y se abre la ventana que les mencioné este widget my support request my support request se abre la ventana de los tickets que tengo vale se trae todas las preguntas que he hecho en todo el historial de mi cuenta request contributions y las que tienen y las que están pendientes de cerrar así que asegúrense siempre y siempre siempre de revisar cuál es el estado cuál es el estado de esos ricos de sus reclamos de sus preguntas aquí vale cuando están sold ya están cerradas y a waiting for your play está esperando la respuesta mía y listo eso sería todo espero les haya gustado el vídeo si tienen alguna pregunta adicional acerca de cómo contactar soporte y clickfunnels o cualquier otro tema no duden en contactarnos pero verlos pronto si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook